El día de ayer hubo inspección de los planteles en reconstrucción y aquí en Tlatenchi, malas noticias. Recordará usted que padres de familia de la escuela primaria Ignacio Zaragoza realizaron un plantón, un bloqueo de la entrada a Jojutla el pasado primero de abril para demandar que se termine ya la escuela y es que les habían dado ya varias fechas de terminación y nomás no se cumplían. Ese día del plantón les dijeron que el 29 de abril ya iba a entrar la gente, los niños principalmente, y ya iban a estrenar su escuela e iban a dejar de sufrir, están ahorita en un plantel prestado. Pero ayer en la inspección los representantes del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos, el INEYEM, pidieron a los padres paciencia y les pidieron una reunión para este viernes. No dijeron de qué se va a tratar, lo que sí se anticipa es que no va a estar lista la escuela. Aquí la tiene usted, estas son las condiciones en las que está y ahí tiene usted la reunión. Entre los pocos padres que pudieron juntar para pedirles una reunión el próximo viernes, los padres de familia ya estaban alistándose para llevar las butacas, los pizarrones y todo el mobiliario que está resguardado, pero el día de ayer se da esta inquietante noticia. Los padres de familia se van con la idea de que no les van a entregar la escuela ni el viernes ni el lunes, por lo que convocarán a asamblea para saber qué es lo que van a hacer. Esos son los testimonios de la señora Armila Medina y Mirna García, quienes comentan al respecto. Supuestamente el día viernes se tendría que estar lista para traer todo el inmobiliario, todos los padres de familia acordamos que a las ocho de la mañana se iba a traer el inmobiliario, mientras la escuela ya estuviera lista. No, porque ahorita acabamos de hablar con los de INDN y nos comentan que si tenemos una reunión a las 10 de la mañana el viernes. No, no, de hecho no, yo creo que ni nos la van a entregar, yo creo que para eso se va a hacer la reunión. ¿Por qué un baño? ¿Qué falta? No, pues falta todo lo del centro de ahí, del piso, los baños y la reja de entrada y todavía creo las puertas, y el piso. Ahora, si no me...